¡Suscríbete al canal! Porque se ve que vienen un montón de cosas, así que bueno, pues sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene. Y esto fue en la tienda de segunda, no, perdón, fue en el Tianguis acá en Estados Unidos donde yo vivo. Corrí con suerte de que encontré un montón de bolsitas en esta ocasión. Y de hecho esta fue la que me dieron a barato, como les digo, que me dieron en un dólar. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es un gorrito. Un sombrerito para Barbie. Viene un gancho. Viene un cepillo de Barbie. Es este. Viene esta que suena una cacerolita, así como para hacer un pastel o para hacer algún postre. De la marca de Arco, dice aquí. Viene un teléfono. ¡Miren qué bonito! Viene un teléfono. Viene un... Es como... Este es como para los... ¿Como un trofeo? ¿Sí? Sí, como un trofeo. Un cinto. ¿Podría ser? Sí, es un cinto. Otro gancho. No sé qué es esto. Ah, creo que era un zapato de bailarina, pero ya está todo roto. Pero sí, creo que es un zapato de bailarina. Y viene un listón. Y viene un sartén. Esto. No sé qué es esto. Un listoncito de algo. Vienen tres ganchos. Un rosa. Esos son más grandes. No sé de qué muñecas eran esos, porque vean, son grandes. Por eso trae como pelo menos. A ver. Una almohadita. Bien, viene otro sartén. ¿Qué es eso que dicen? Ah, me dicen made in Thailand. Viene otro cepillito, pero este es en rosa. Viene un rosa y viene el rojo que nos salió ahorita. Viene un zapato. Es un zapato grande, vean. Trae como un muñeco enfrente. No sé de qué muñeca será este. Porque está muy grande para hacer de Barbie. Viene una jarrita. Oh, es algo así como de la licuadora, ¿no? Creo que va en la licuadora eso. Y una jarrita. Esta sí es una jarrita. O bueno, creo que en otros países les llaman teteras. Algo así me comentó alguien por ahí la otra vez que hice un video. Y viene bien sucio. Pero sí, creo que este es... Bueno, acá en mi país se llama... Pues una jarra. Y... ¡Ay, vean! Viene una plancha. ¡Ay, esta está bien padre! Esta me encantó. Esta definitivamente... Voy a poner mi casita de Barbie. Voy a cambiar la que tengo. La que tengo es una de las rosas. También está muy bonita. Pero es como que de las más nuevas. Y esta es como que más a mi estilo. Es como que más antigua. Y me encanta que la parte de atrás la traiga así como plateada. Como espejo. Viene... ¿Un zapato? Igual así como este grande. Vienen unos zapatos en... Así que son este... En naranja fluorescente. Viene un cinto. Este está muy padre. Es un cinto grande pero está muy bonito. Sí, vean eso. Ahí luego... De hecho tiene el agujerito. Como lo siento, de verdad. Tiene el agujerito. Y luego tiene acá para poner esta parte. Aquí. No lo voy a tratar de hacer porque me va a tardar muchísimo. Pero... Sí, cierra realmente. Está muy padre. ¡Ay, vean esta! Esta... No sé qué muñeca será esta. Pero esta está perfecta para una Kelly. Esta va a ser la muñeca perfecta para mi muñeca Kelly. No sé qué marca será o qué no. Sí dice ahí pero... Dice Mattel. Sí, sí dice Mattel. ¡Qué bonita! Vean eso. Vean el tamaño de esta muñeca. Está súper chiquita. Viene este que es como una... Como un refresco. Vienen unos tenis en blanco. Vienen unos zapatitos en blanco. Vienen otros más. A ver. Sí, también son par. Son como estos otros, como los naranja. Voy a sacar todo porque estoy batallando mucho. Vienen otros zapatos de estos, pero ese es en negro. De hecho no traen par estos, ninguno de esos grandes. Vienen estos. Vienen estos qué bonitos. Son unos zapatitos en café. Y vienen estos en rojo. Ah, estos dicen Genie ahí atrás. Son son para las muñecas Genie. Súper antiguos. Y en este, grandísimo también. No traigo otro par. Este tampoco trae par. Este tampoco trae par. Y este tampoco. Pero no los voy a tirar porque les digo que encontré otras bolsas en el mismo lugar. Puede ser que vengan en las otras bolsas. Así que espero. Viene este que es como para la... Para la escuela de Barbie. Para el pizarrón. Y viene un cepillo. Y vienen unos cubiertos. Vean qué bonitos los cubiertos. Están bien chiquitos. Vienen unos cubiertos. Vienen un tenedor, una cuchara... No, dos tenedores, una cuchara y un cuchillo. No sé. Y bueno, pues eso ya fue todo lo que me salió en esta bolsita. No venían así muchísimas, muchísimas cosas. Pero por un dólar, pues estuvo genial. Me encantaron los sartenes estos. Están bien bonitos. Y me encantó este. Creo que mi favorito en esta ocasión fueron esas tres cosas. La plancha. Me encantó la plancha esta. La muñequita esta de Mattel. Y esta cacerolita. Esta cacerolita se me hace muy padre como para Barbie. Para que cocine un pastel, no sé. Un postre. Pero sí, esta está súper linda. No sé qué muñeca será. Pero sí dice Mattel en la parte de atrás. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.